Bueno, pues muy buenas noches, yo soy Dani Rovira, un malagueño aventurado aquí en mitad de Pucela, fíjate qué combinación, malagueño y Pucela. Y nada, que venimos esta noche a hacer monólogo en la sala Maeloc, que luego quiero que me expliquéis de... nadie sabe qué significa Maeloc, ¿no? Yo sí, yo sí. ¿Qué significa Maeloc? Maeloc viene de un bretón que vino de... ¿Quién es un bretón? De Bretaña, de la bretaña francesa del norte. ¿Bretón? Y se vino a Galicia y a Asturias. De ahí que este varito sea un varito folky, el único en Castilla y León. Fíjate, fíjate, pues eso, que el nombre se lo puso un hombretón que vino aquí y dijo Maeloc, pues ya está. Nada, que vamos a hacer aquí monólogo, que por lo visto eso está petado de gente, así que no vamos a decepcionar, que ya que se sale un miento él por la noche con crisis, por lo menos que le merezca la pena, ¿no? Pues nada, ya luego os cuento, espero sobrevivir. ¡Viva Pucela! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No, 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 no. Pero yo de pequeño he sido siempre súper crédulo, me lo he creído todo, he creído cosas muy raras, por ejemplo, yo de pequeño me creía que nuestros antepasados habían vivido en blanco y negro, ¿no? Y el otro que me respetaba, ¿no? He creído muchísimas cosas, por ejemplo, mi bisabuela murió hace 6 o 7 años, mi bisabuela murió con 106 años. Claro, yo le preguntaba a mi padre, digo, papá, ¿las ya ya por qué es tan viejas? Y me decían, las yaya no es bien Es que se le ha olvidado morirse Y claro, yo me lo creía Yo me he pasado las tardes y las tardes viendo Andalucía directo con mi yaya Y yo decía, yaya, yaya, no tiene nada que hacer Y yo, no Yo creo que la maté en directa, ¿no? Otra cosa que me he creído, pero aquí ya aumento a todos Porque esto ha sido la gran mentira, que lo hemos creído todos Que ha sido la gran mentira de los Reyes Magos ¿Vale? Yo lo de los Reyes Magos, vamos, me lo tragué Pero enterito, enterito Y dices tú, yo hace dos años cuando me enteré, le dije a mi pareja ¿Vale? Menos mal que me enteré, yo tengo ahora mismo un crío, no lo sé Y se queda el crío sin Reyes Entonces me he puesto a observar, llevo muchísimos años observándoos a vosotras, chicas Y he descubierto un fenómeno paranormal Fenómeno parapsicológico Que me llama mucho la atención Y así era algo paranormal Le mandé sentado al lado a la pesadilla del ratoncito Pena, ¿pero qué es esto que siente? Bueno, total Que le mandé un mail al Iker Jiménez a raíz de este descubrimiento paranormal Os relato el mail Yo le mando el mail Me meto a mi hijo un mail y le digo Querido Iker Jiménez, coma Bueno, en verdad era Querido Iker Jiménez, soy Gani Rolida, te escribo para que seas consciente del siguiente descubrimiento Bueno, perdona, perdona Me acaba de venir un chiste que normalmente no me suelen venir Pero son chistes que están totalmente fuera de contexto Que no tienen nada que ver con el monólogo Pero yo tengo un psicólogo que me dice que lo suelte Porque si no lo suelto se me empieza a llelar que me pregunto Sí, porque lo que es total historia Cómo llama un mexicano a su hija a la hora Y dice, no, señor, nunca ha sido fruta Total, que no, porque es el doctor Me lo querido y que es el señor Jiménez Se lo han de este mail para que se posicen en el siguiente escenario de los parámetros Y que con 27 años de vida que tengo todavía no he tenido la certeza Presenciado aunque sea con una puerta en medio y la suerte tiene que estar 10, 15 segundos ¿No? Confirmado, empírico, epitáfico Las tías no cagan Yo me he tirado a baño viviendo con mi compañera de piso Y en los dueños las tías no cagó Y yo te vas a petar como te caigas Te duele la boca, cari ¿Cuándo cagáis? ¿Cómo cagáis? ¿Dónde cagáis? ¿Qué manera tan discreccionante le he cagado? ¿Pero qué cagáis? ¿En la ventana abrieta para el patrio? ¿No lo entiendo? No lo entiendo ¿Por qué las tías van de dos en dos al baño? Porque una se sienta en la plaza, en la otra vigila Y dices Diga que viene la vista Y la mojona por arriba Sobdeciendo de los comentarios hostiles de mis colegas A lo mejor ir por la calle Y algún colega me va a decir Mira esas tías que mala leche tiene Y digo No, no, mala leche no Lo mismo es que llevo 6 meses sin cagado ¿No le entiende que todo lo que suelte por aquí sea mierda? No Mira, yo he llegado a entrar He llegado a entrar dos segundos después De salir mi compañera de piso al cuarto baño Y allí olía Gloria Gaynor, tío Más cositas que observado Una cosa que por ejemplo hacemos mucho en Málaga y en Granada Yo supongo que aquí también suelen pasar en sitios de ciudades pequeñitas Donde acostumbramos a ir andando a los sitios Por ejemplo Cuando tú vas con un colega tuyo De acuerdo, vas con un colega tuyo Le acompañas a su portal Pero a ti te quedan todavía como 5 minutos para llegar a tu casa Te quedan como 4 calles para llegar a tu casa Pero igual, porque tú ya, antes Tú sacas la llave ¿Qué dices tú? ¿Para qué saca la llave media hora antes? ¿Pasa que va a venir la puerta tuya y le sopeto? Es que ahora pienso yo Ahora pienso yo Digo, por esa misma regla de 3 Yo cuando vaya a ver a mi novia me saco el nabo Te va a venir el nabo Y voy con mi calipo de lomo Vámonos, ¿qué nabo con? Es que yo Es que yo me imagino Me imagino yo con el nabo al aire Allí con el flamenquín de cuello huerto Allí esperando en un semáforo Yo tan normal, ¿no? Con el pirul allí Esperando el semáforo Y ahora que me toquen aquí Digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué hace con el nabo al aire? Y digo, ¿y tú pulsando el botón del semáforo? Y ahí viene la expresión Todo un topol Bien A la gente que le gusta más el alemán Los números Los pasilleros de las 4 de la mañana Saben de lo que hablo Bien Bien Bien, vamos a hacer una cosita interactiva aquí en el maelo Yo no sé cómo me estoy colando este nombre Aquí no es pufera, ¿no? Vamos a hacer una cosita aquí interactiva ¿Sabéis lo que es interactiva? Inter, equipo de fútbol, activa lo que le echan a los juguetes Y después No sé qué es una cosita interactiva Que levante la mano aquí en la sala ¡No! ¡No! Que levante la mano Toda que nunca Nunca Never Nunca En su puta vida Haya tenido ni tan siquiera Ni una fantasía sexual Ni una Nunca ¿Vale? Que levante la mano La mano ¿Por qué? Noaky No No ¿Por qué? No No ¿Por dónde andas? y talca las puertas. No te talca las puertas porque después del monobús nos vamos a quedar todos aquí. Y como esto sea verdad, vamos a llegar al nivel 10 del Tetri, que nos vamos a dejar pues con la gente. Entre ella y yo empiezan a caer pétalos de rosa y amantolas. Suena un violín en la esquina. Mira al DJ y le dice, te lo estás currando, hijo de puta. La miras a los ojos, ¿vale? Ya sé, chicos, por 10 segundos que miremos un poquito más para arriba, tampoco pasa nada, vamos a ver el esfuerzo. Lo mismo tiene hasta los ojos bonitos, ¿eh? La miras a los ojos y le dices algo así como... O sea, ¿llevo viéndote un tiempo? ¿Sabés que llegué recién y... No sé, viste, le pareciste la mina más linda de toda la sala, viste? Preguntaba si le apetecía tomar una copa y dar una vuelta, qué sé yo. Seguramente la chica te conteste así. Yo me iba contigo. Lo que pasa es que si me voy contigo, dejo a mi amiga sola. No sé, te lo pareciste, te estás haciendo la pajilla, parece que estás aparcando un puto nipot. Bienvenidos al Maelo Maelo, Miguel Ángel está loco ¡Ya no! El bar no es de Miguel Ángel, es de Chicho Chicho, muy pequeño, le llaman Francisco Chicho Suerte tiene que no ha crecido y Chicho le pega Imagínate que eres grande, gordo Te amas Francisco y te llaman ¡Pakirrin! Daniel Almailo, hijo de puta